hola mi gente como pueden ver aquí ya se están haciendo las tortillas para comer con una sopa de frijoles con carne miren allá está el rimerito la masa aquí va a echar esta tortilla la muchacha se ve rica esas tortillas miren aquí está la sopita se ve rica esta sopita mi gente desde ya se los digo vamos a ver vamos a aquí a apoyar ya van a ver miren este ve bien rica esta sopita de frijoles, elote, yuca, yuca, la carne y los frijolitos y los frijolitos miren de verdad que se ve rica esa sopita así que ya saben mi gente dentro de poco ya los vamos a comenzar a servir y ahí les voy mostrando poco a poco como pueden ver aquí está la rica y suculenta sopita de frijoles con carne está muy sabrosa y muy rica miren como está haciendo un gran frío pero las muchachas hicieron esta rica sopa en la casa miren ya van a decir con la cuchara de plástico que es de la calle pero no es así como yo les dije a mi gente que les íbamos a mostrar ya cuando ya estuviera la sopa en el plato así que ahí está para que vean que rica y suculenta se ve esta tu tortilla Gary esa es mi tortilla miren uuuh rico rico como pueden ver aquí está la rica sopita hecha ya está sabrosa está esta sopita no es por nada pero nos quedó muy rica miren mi gente cuánto elotito lleva ahí lleva el elote lleva pipián lleva yuca y no puede faltar el limoncito el limón y el chile ok allá están poniendo a la pequeña lula porque ya va a comer ya va a comer la pequeña lula bye bye y